Les resigné la zona económica especial de Pérez Celedón, estaba mal, ellos ponen una apelación, pero el tribunal dice que no estaban en lo correcto y que el acuerdo estaba bien tomado y que a partir de ahorita no existe zona económica especial en este cantón. Así de claro fue el presidente municipal, Hams Cruz, luego de que en la correspondencia de este martes 11 de abril del 2023 llegara al Consejo Municipal de Pérez Celedón la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, donde se ratifica que el acuerdo que tomaron para suspender el trabajo del Comité Ejecutivo de la Zona Económica Especial del Cantón se mantiene. La decisión la tomaron los regidores en la sesión del 19 de mayo de 2020, tras la aprobación de una moción apoyada por los nueve regidores. Tras este acuerdo, los representantes de la agrupación presentaron un recurso que no fue acogido por el Consejo y el tema se elevó al Tribunal Contencioso Administrativo. El Consejo Municipal tomó un acuerdo en el que se agarraba la Comisión de Zona Económica Especial y se eliminaba como parte integral de este Consejo y de lo que es todo el sistema de desarrollo del Cantón. A los señores de los que conformaban la Zona Económica Especial no creían que nosotros podíamos tomar un acuerdo de esos y apelaron a la institución judicial que correspondía, hicieron la consulta si nosotros teníamos la potestad para o no sustituir y eliminar esa Zona Económica Especial y le dieron la razón a este Consejo de que si se podía eliminar la Zona Económica Especial, entonces a partir de ahora tendrán que conformarse una nueva Zona Económica Especial o dejarla ya sin uso. Porque fue este mismo Consejo Municipal cuando se creó la Zona Económica Especial quien decidió nombrar por acuerdo del Consejo a quienes iban a integrar dicha organización, entonces el Consejo lo que hace es variar, pretende suspender esas funciones de esos miembros para que supongo que deberían entrar nuevos miembros o no sé qué, no sabría decirte si van a entrar nuevos o quieran hacer con la organización como tal. El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, en el 2016 hizo la declaratoria de interés público de esta Zona Económica Especial. Existe el decreto, el decreto sí existe, lo que pasa es que la Zona Económica Especial no va ajustada al decreto para siempre, puede tener movimientos. Entonces eso fue lo que se alegó, de que no era Julano, Sultano, Sultano y Sultano los de la Zona Económica Especial y punto. O sea, en este momento con eso desaparece totalmente la Zona Económica Especial de Pérez de León. A no ser que se nombre una nueva zona tomando en cuenta el decreto. Lo que me refiero es que hoy estamos aquí unos, mañana no estamos. Entonces en cualquier momento pueden venir nuevos actores a la Zona Económica Especial. El decreto está vigente porque la municipalidad no ha tomado ninguna acción contra el decreto, que sería una acción de inconstitucionalidad, pero no ha hecho nada al respecto. Lo que hizo fue variar, tomar un acuerdo para suspender las funciones de la Agencia para el Desarrollo como tal. No en sí nada con el decreto ejecutivo que tomó Luis Guillermo Solís en su momento. El asesor legal dijo que las personas quienes formaban el comité tendrían que tener otra agrupación. Sería totalmente ajeno a la municipalidad de Pérez de León. Pero no podría llevar ese nombre. Es que ya ellos tienen una organización creada que se llama Agencia para el Desarrollo, pero no es creada por la municipalidad. Es una organización totalmente, se puede decir, de índole privada. Pero yo le voy a decir Zona Económica Especial. Es que es independientemente del nombre que le vayan a colocar, porque supongo que le inscriben bajo una persona jurídica distinta, entonces el nombre es... Totalmente, totalmente privado. Exacto, no es de la municipalidad. El de la municipalidad está creado bajo ese acuerdo, que el acuerdo tiene su asidero legal en ese decreto ejecutivo que emanó don Luis Guillermo Solís. De esta manera, en el Consejo Municipal esperan que el acuerdo ahora sí se cumpla.